Advertencia Grafiloso Afilamos tus ideas Soluciones.com Sidewalk Producciones Por Interroque Tiburón Club Presenta Lava Las veces Producido No tocar aquí, hasta que tuveso un disco nuevo Parce que ya lo saben Soy medio mentiroso Bueno, yo soy sincero A mí me dijeron No, ¿qué tal? Que bueno, que la gira, ¿qué tal? Y yo, chame, yo dije que no iba a tocar Bueno, pero es que... Ok, sí, yo toco Lo que pasa es que hemos tocado fútbol este año aquí, ¿no? Y yo dije, bueno No sé Yo no sé si es verdad que la gente se cansa o no Pero eso no piensa eso Como la banda del local, no sé Este tema se lo quiero dedicar a un pana que está aquí en Puerto Eduardo López, panita, nosotros aquí Ex-vaternista de idioma Porque bueno, es uno de ellos que decidió buscar su destino en otro lado Y bueno, esta canción se la dedico a todos Especialmente al brother Y bueno, esta canción se la dedica a todos Y bueno, esta canción se la dedica a todos Y bueno, esta canción se la dedica a todos Y bueno, esta canción se la dedica a todos Y bueno, esta canción se la dedica a todos Y bueno, esta canción se la dedica a todos Y bueno, esta canción se la dedica a todos Que no se la dedica a todos Y bueno, esta canción se la dedica a todos Y bueno, esta canción se la dedica a todos La soledad 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 Locución, Jorge Arslanian